Bajo el título La Otra Mirada, 19 cofrades exhiben fotografías de diferentes hermandades con la belleza y calidad de nuestra Semana Santa, de la mano del Ayuntamiento de Almería y a través del colectivo Desencuadre. Ellos tienen la gran suerte de ser quien selecciona y quien capta esa imagen que nadie está viendo dentro de la inmensidad que constituye tener un cortejo cofrade en la calle. Por lo tanto son afortunados y a la vez nos hacen afortunados a todos los almerienses que nos permiten disfrutar de su trabajo y que podamos vislumbrar esos momentos tan mágicos que solo ellos pueden ver. Han sido seleccionadas por la Asociación de Fotógrafos Cofrades de Almería, FOCOAL, que realiza esta exposición por tercer año consecutivo. Son imágenes que muestran la riqueza, la variedad y el esplendor de unas cofradías que son patrimonio de todos los almerienses. La primera instantánea, como podéis comprobar, representa una infografía que hace nuestro compañero Juan Núñez y seguidamente podremos disfrutar de 29 fotografías de las distintas hermandades que hay en la Semana Santa almeriense. La muestra ya luce a lo largo de todo el paseo y se mantendrá al menos hasta la Semana Santa.